Enrique, hola, ¿cómo estamos? Un placer, tú andas también paseando. Paseando por aquí por el Cerro Carlos Conde, el de Curicó. Qué bueno, yo también, porque a mí me encanta, me encanta esta vista de aquí. Sí, una vista maravillosa, se ve toda la ciudad. Sí, y acá también el sector sur, el sector poniente de la ciudad. Oye, y esto que antes quedaba como afuera de Curicó, para el este, no estaba incerto. No, el cerro estaba afuera de Curicó, cuando se fundó la ciudad, el cerro quedaba afuera de la ciudad de Curicó, fuera del radio urbano. La ciudad tenía cuatro grandes avenidas, la avenida norte, que hoy día se llama Camilo Enríquez, la avenida sur, que hoy día se llama San Martín, la avenida oriente, que era avenida Manso Velasco y la poniente O'Higgins. Y en la plaza de armas, y esto quedaba al poniente de la ciudad, quedaba afuera de la ciudad. O sea, al oriente. El cerro, al oriente. Al oriente, la ciudad, al poniente. Al poniente. Oye, qué interesante conversar contigo y este encuentro tan maravilloso, justamente en este cerro, contar tu historia. Claro. Pero también es interesante saber algo más de ti, porque los que te conocemos sabemos ese personaje que ha estudiado historia, que se ha doctorado, que ha estado fuera del país, que ha hecho una labor muy interesante entre los estudiantes y la sigue haciendo. Yo sé que tu nombre es, por supuesto, Enrique Muñoz Reyes. Claro, así es. ¿Tú estudiaste aquí en Curicó? ¿Hiciste tu estudio aquí? Bueno, yo nací en Curicó un día 12 de febrero. Ajá. Nací acá en el Hospital San Juan de Dios de Curicó. Estudié en la educación pública en la escuela que hoy día se llama Escuela Argentina, en la población huaquillo, y estudié en el Liceo Luis Cruz Martínez. En ese tiempo, hace más de 20 años, los 40 compañeros del liceo entramos a la universidad. Algunos entraron a estudiar leyes, otros estudiaron pedagogía. ¿Los 40? Los 40. ¡Uy! Profesor, entraron a estudiar leyes, arquitectura, pedagogía. Y, bueno, todos emigramos de Curicó a estudiar a Santiago, Valparaíso, Concepción. Y en mi caso, yo entré a estudiar pedagogía en Historia y Geografía en Santiago, en la Universidad Metropolitana de Ciencia y la Educación. Bueno, trabajé en Santiago como profesor en colegios, después trabajé también en algunas universidades, como la Pontificia Universidad Católica, la sede en Santiago de la Universidad de Los Lagos y Arturo Prat. Y después me fui a hacer un doctorado en didáctica de la historia a la Universidad Autónoma de Barcelona. Y, contra todo pronóstico, yo debería haber vuelto mucho a Santiago a trabajar, pero decidí hace cuatro años, después de 20 años, volver a Curicó. Por algo muy especial. ¿Decidiste volver a Curicó? Por amor a Curicó. Por amor a Curicó. Es difícil de entender, porque para las personas que me conocieron en Santiago, que yo hice toda mi vida, desde los 17 años, en Santiago 18, hasta que estudié, trabajé allá. Hice muchas cosas en Santiago y también en Barcelona, pero creo que uno tiene que aportar un canito de arena en el lugar donde uno nació. Y una forma de aportar es a través de lo que uno sabe hacer, que es la investigación en Historia, la enseñanza, la formación de profesores. Por eso, esto es una cruzada de poder recuperar la memoria histórica de Curicó para las presentes y futuras generaciones, para que los jóvenes y los niños sepan dónde están viviendo, qué ocurrió aquí en el pasado y también qué pueden aportar ellos a Curicó. Yo creo que la provincia de Curicó, hoy, que estamos conversando acá, tiene aproximadamente, la ciudad, 150.000 habitantes. 150.000 habitantes, exacto. Claro, tiene. Está bien. Hay un buen contingente humano aquí que necesita saber dónde está y cuál es su origen, ¿verdad? Como en este cerro. Nosotros estamos en un cerro y hace pocos días me preguntaba una señora, ¿cómo era el cerro cuando usted era estudiante? ¿Dejar sido distinto? Claro. Bueno, los recuerdos que tengo son, por supuesto, distintos. Había menos árboles, pero tú sabes mucho más de eso, porque tú eres especialista en eso. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo era el cerro hace 40 años atrás, 50 años atrás? Bueno, tú, una pregunta, claro, el cerro ha cambiado. Una pregunta que te voy a decir, ¿hace cuánto tiempo crees tú que existe el cerro, este cerro que está en medio de la ciudad? Uh, esto no sé, esto está dentro de la historia profunda de la zona de Curicó, oye. ¿Y pero cuántos años tú crees que tiene el cerro, como cerro? Como cerro, es difícil, ¿verdad? Decir 500, 400, 300, o sea, puertos. Este cerro que está hoy día en medio de la ciudad es un cerro de origen prehistórico, es un cerro isla. Está entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. Y la cordillera, sí. Este cerro es de la formación Las Chilcas, tiene aproximadamente 72 millones de años. Y del cerro, cuando se trasladó la ciudad de Curicó a esta ubicación en octubre de 1747, había una cantera en la ribera, diríamos, sur-poniente. De esa cantera se sacaban las calizas para hacer las casas coloniales. El cerro es un cerro que en la ribera sur, cuando uno sube en auto por el cerro, hay un sendero que hoy día lo ocupan vagabundos, pero nosotros como Universidad Católica del Maule, con un agrónomo, hemos detectado 131 especies de flora endémica, de flora... 131 especies. ...y de insectos que desde hace miles de años, millones de años, prestan servicios ecosistémicos al Valle de Curicó. Pero esto no se enseña en la escuela, no se enseña tampoco en la universidad. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, investigando para recuperar esta memoria natural del cerro, pero además el cerro tiene algo que uno no sabe, porque tampoco yo estudiando historial en Santiago, y después de un doctorado no me lo enseñaron. En el Cerro Cóndel han ocurrido eventos a largo de la historia. Por ejemplo, en el periodo de la llamada Reconquista, aquí en las faldas del cerro y también aquí en la parte alta en realidad, acamparon tropas patriotas y españolas en la época de Reconquista de Chile. También es muy notorio que en el cerro, en el siglo XIX, en la ciudad, las personas que tenían, por ejemplo, enfermedades como la tuberculosis o la viruela, se les llamaba leprosos. Y fueron trasladados acá en 1881, en la ribera, en la ladera sur oriente del cerro, se hizo un lazareto, un hospital para leprosos. Se pusieron ahí las personas que tenían esta enfermedad, viruela o tuberculosis, y para que las familias no accedieran a este lazareto, habían puesto de vigilancia. Como la gente en estos 200 o 300, nadie le ha enseñado esto, muchos jóvenes ven a taquillar acá, a pasarla bien, pero rayan estas rocas que tienen 100 años, que es un patrimonio material. Ahora, el cerro como tal, hay una pregunta básica que yo me hacía, ¿desde cuándo se llama Cerro Cóndel? ¿Desde cuándo se llama Cerro Cóndel? La otra cosa, Curicó, con esta vista que tenemos de Curicó, ¿siempre estuvo aquí? No. ¿O más allá? Más allá, mira, Curicó estuvo, se fundó un 9 de octubre de 1743, en Tutuquén, junto al estero, allá, 5 kilómetros para allá, por la calle Colón al final, hay un estero que se llama Quetequete, el Quetequete, la fuente Quetequete. Claro, ahí se fundó Curicó, siendo gobernador de Chile, José Antonio Manso Velasco, y las personas que donaron tierras para fundar Curicó en Tutuquén fueron Pedro Solorza Tapia, que donó 16 cuadras, y la viuda Lorenzo Labra, Mónica Donoso, que regaló 5 cuadras. Todos los curicanos, hasta el día de hoy, en la Plaza de Armas, hay un monumento a Manso Velasco, hay una calle que se llama acá Mónica Donoso, pero hasta ahí nadie nos dice por qué Curicó está aquí hoy día, eso debería estar Curicó ubicado a ese sector de Tutuquén, 5 kilómetros. A 5 kilómetros, claro. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Entre 1743 y 1747, por la corriente del Niño, llovió mucho en el baño de la provincia de Curicó, y el estero que Quetequete se desbordaba de agua, inundaba sembradíos y casas, y eso hizo que el cura párroco del lugar buscara una alternativa, un lugar más alto. En ese tiempo, viajar desde Tutuquén a la capital del reino, Santiago de Chile, no es como hoy día, dos horas y media en bus, eran tres días a caballo, y el padre José Maturana fue a Santiago y habló con un juez, el juez se llamaba José Traslaviña, le explicó que la vía San José de Buenavista se había inundado durante tres años, por el borde del Quetequete, y el juez le dijo, mire, padre Pepe, estoy de acuerdo con lo que usted pide, pero hay que hablar con el gobernador, y ahora había otro gobernador, Domingo Ortiz de Rosa. El padre José Maturana tiene audiencia con el gobernador Domingo Ortiz de Rosa, le hace un escrito, una carta formal, y el gobernador le dice, ningún problema, charlaré de la ciudad, pero usted vea... Aquí le da la orden de trasladar la ciudad. Entonces, trasladar la ciudad fue el lugar más alto, y aquí, por gracia, digamos, por generosidad, digamos, había un matrimonio dueño de 200 cuadras, que donaron al padre José Maturana 49 cuadras entre el cerrillo de Curicó y el estero Huayquillo para trasladar la villa. Este matrimonio estaba formado por Pedro Barrales, y Ana Méndez, que aquí en Curicó no hay ningún monumento en gratitud. No hay nada. Nada. Y la ciudad se trasladó acá el 17 de octubre de 1747. 1747. Y el año pasado cumplimos 270 años, por eso, yo como historiador y miembro de la Sociedad de Historia y Geografía de Chile, pusimos una placa conmemorativa en el edificio municipal, en la calle Carmen Conectado, recordando los 270 años del traslado de la villa. Vino a Curicó el Instituto de Comunicación Histórica de Chile. Se hizo un acto, se leyó un documento y se puso la placa. Estamos tratando nosotros, Hugo, de recuperar la memoria histórica de los curicanos. Porque acá en Curicó, no solo, nosotros acá sabemos solo de Manso Velasco, pero uno se hace preguntas. El cerro que tú me preguntabas, en la colonia se llamaba Cerro de Buena Vista. Cerro de Buena Vista. Buena Vista. Ya, claro. Pero en la Guerra del Pacífico, el 21 de mayo de 1879, hubo dos combates, el naval de Iquique, donde murió Prat, y el de Punta Gruesa, donde Carlos Condel esquivó al barco Independencia, el barco quedó encallado y lo torpedió. Y Carlos Condel, como vivió en Curicó, como fue un hijo ilustre, podríamos decir, fue esperado dos meses después la estación de trenes acá en Curicó, y él caminó por la actual calle Arturo Prat, que es la calle del comercio. La calle del comercio. Miles de personas lo esperaban y en la Plaza de Armas había una réplica de la covadonga. Después hubo una comida y la gente enfervorizada dijeron, ¿cómo le podemos recordar a este héroe curicano, Carlos Condel? Pongamos algo en la ciudad que lleve su nombre. Y propusieron poner el nombre a este cerro como Carlos Condel en julio de 1879. El combate de Punta de Bese fue en mayo. Estos fueron dos meses después. ¿Tan pronto? O sea, muy pronto. Yo creo que uno cuando revisa los archivos dice... ¿Qué ocurrió? Claro, esto que estoy diciendo no está, lamentablemente, no está en los textos escolares. Entonces estamos recuperándolo a través de la investigación histórica en el Archivo Nacional, en textos antiguos, para que los futuros profesores vayan reconociendo la historia que ocurrió en este cerro, en esta ciudad, digamos, en este valle. Y en este... Bueno, un hecho que nosotros no sabemos, que el autor del Hipo Nacional de Chile, de la letra del himno, Eusebio Lillo Robles, fue intendente de Curicó en el siglo XIX, entre 1876... ¿Entendente de qué? ...en 1877. ¿Tú sabías eso? No, yo te lo escuché en una conferencia que hiciste. ¿Y por qué? Porque mi segundo apellido es Lillo. Mira, puede ser pariente. Según del Lillo. Según del Lillo. Entonces siempre uno decía, mi madre sobre todo decía, ese señor de apellido Lillo, por cualquier Lillo, tiene que ser pariente. Es pariente. Es pariente. Es pariente. Humildad después del visto de la Plaza del Sol en Madrid, la Plaza de Cataluña en Barcelona, haber visto el High Park en Londres. Yo te diría, siendo curicano, que esta es la plaza más linda del mundo. Yo, cuando me preguntan dónde soy, yo no digo que soy chileno, yo digo que yo nací en la República de Curicó. La Plaza de Armas, tal como la vemos hoy, en 1905, el alcalde de Curicó, Lendolfo Baeza, decide poner 60 palmeras alrededor de la plaza. ¿De 1905? Cinco. Ah, de ahí vienen las palmeras. Algunos dicen, ¿y de dónde esta idea? No eran tan altas, o sea, han crecido. Claro. Pero hay una imagen, hay un edificio en la plaza, una construcción metálica, que todo el mundo dice, cuando yo era chico, de la región de Perú, de la guerra de la independencia, de la guerra del Pacífico. En realidad, el kiosco de la Plaza de Armas, el kiosco, sí. fue una gestión del intendente Arturo Balmaceda Fontesilla, que gran parte de los curicanos no saben quién. ¿Familiar de quién? Del presidente José Manuel Balmaceda. Al menos que presidente, Él llegó en 1904 como intendente, y muchas cosas que hasta el día de hoy existe en la ciudad lo hizo él. Por ejemplo, él, viendo en París los tipos de kioscos de metal que habían, decide hacer una obra ciudadana de construir un kiosco para que toque la banda. Ya, claro. Hace una colecta entre los vecinos de la ciudad y junta muy poco dinero y él decide pedir un crédito personal al Banco Comercial de Curicó. Pide el crédito e instala el kiosco que existe hasta el día de hoy. Ya, ese es el kiosco. Ese es el kiosco. No solo eso, el intendente Balmaceda dice, bueno, ¿cómo hacíamos una ciudad más amable, más hermosa? Aquí abajo, donde está el lóbalo, él instala el lóbalo del parque. Ah, el lóbalo también. Y lo pone con agua para que la gente vaya a pasear. Se preocupa también de algo básico para la ciudad. Santiago había instalado su alcantarillado en 1910 y él, como intendente, fue el alcantarillado de la ciudad de Curicó en 1912. O sea, piensa tú que la capital de Chile tuvo alcantarillado en 1910 y Curicó, una provincia en 1912. Ahora, ¿qué más hizo Balmaceda? Se preocupó también el año 1912 y inauguró el monumento a Luis Cruz Martínez. En la guerra del Pacífico, en realidad, fue pelea del batallón Curicó formado por 1.200 hombres, el capitán José Orlando Arismendi, que murió en la guerra del Pacífico, el capitán César Muñoz Font, que sobrevivió en la guerra, el capitán Tomás Guevara Silva y el capitán Márquez. Y Luis Cruz Martínez era uno de los 1.200 soldados del batallón Curicó. Uno de los 1.200. Bueno, es importante decir que Curicó como ciudad ha aportado al país y como provincia premios nacionales de literatura, por ejemplo. Yo no sabía hasta que investigué. Boloya Teitelboim, estudió el liceo hombre de Curicó, premio nacional de literatura. claro, claro. En la zona de Teno, que aún está vivo, Efraín Barquero, que tiene 88 años. Efraín Barquero también. Curicano. En la zona de Licantén, Pablo de Roca. El famoso. Pablo de Roca, por nombrar algunos. Claro, y Curicó también hay un periodista y poeta y escritor chileno, Curicano, Claudio Giacconi, que está en Estados Unidos. Te cuento esto porque uno se sorprende como Curicano, este amor por Curicó hay que nutrirlo de conocimiento, de experiencias, de música, pero también hay que nutrirlo de que la gente conozca su historia para que pueda desarrollar un sentido de pertenencia. ¿Y cómo están haciéndolo ustedes y en particular tú para difundir esto tan interesante, estas historias que son tan atractivas con estos nombres de personajes muchos que no se había oído nunca? ¿Por qué? Porque son dos o tres así como íconos y los demás no existen. Y tú dices, bueno, pero si hasta el cambio de lugar de Tutuquén se vino Curicó, pero fue estas personas las que cedieron su terreno y no se nombran ellos. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué es lo que hacen? Lo que hago yo, yo llegué acá, volví a Curicó hace tres años y medio. Tres años, claro. En la universidad estoy tratando de que los estudiantes de pedagogía hagan tesis vinculadas con la historia local de Curicó. Es el gran paraguas, el gran marco que yo estoy trabajando en la historia local. Hay tesis, por ejemplo, se ha hecho una tesis de la población de Mataquito, se ha hecho una tesis de la historia de la Plaza de Armas, se ha hecho una tesis de la historia del cementerio y la idea es que cada año se hagan tesis, este año dirigió una tesis sobre la reforma agraria en el Fundo de los Cristales. En el Fundo de los Cristales. Entonces, la idea es que los futuros profesores investiguen la historia del territorio para que cuando enseñen a su niño de vocación básica no solamente le enseñen la historia de Egipto, de Roma, sino la historia del territorio. ¿De dónde estamos nosotros? Oye, Enrique, lamentablemente vamos a tener que seguir recorriendo nuestro cerro porque yo te voy a invitar a que sigamos ascendiendo para que tengamos otra conversación por nuestros amigos que nos están viendo en este momento y que se suman a esta agradable conversación y a esta clase magistral que tú has dado. Yo no digo que te agradezco el encuentro porque te estoy constantemente llamando, estamos en un grupo, entonces estoy feliz de ser tu amigo y de poder conversar y oírte. Es toda esta historia maravillosa que tú puedes contar. Ya más que mira la vista de la ciudad, el atardecer acá es maravilloso. Y la ciudad ha crecido, estamos en medio de la ciudad de Curicó hoy día. Te invito a que sigamos conversando. Vamos por la, tú decías que esa ladera que es la que da al otro Curicó. Al poniente. Al poniente y ahora todo eso. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien.